Mi nombre es Jaime del Barco Saez, integrante de la segunda promoción del Colegio Militar Leóncio Prado. El nombre de nuestra promoción es Duilio Poyi Gómez, primer cadete héroe del Colegio Militar Leóncio Prado. Primero quiero decirte lo que significa el estandarte. Es la unión de una promoción. Todos están unidos por algo y eso nos hace acordar quiénes somos. Nuestra idea es proponer al colegio que ese estandarte sea llevada por una escolta de alumnos del cuarto año. Para recordar que fue en cuarto año que Duilio Poyi, terminando el cuarto año, entregó su vida por algo que había aprendido desde su niñez en su familia, que fue corroborado en su colegio, en la primaria, y reforzado firmemente en la educación de Leóncio Prado. Eso es lo que queremos, que no se pierda el recuerdo de Duilio Poyi. El día 30 ha sido fijado por el presidente de la asociación para entregar el estandarte que queremos que lleve en el colegio los alumnos del cuarto año. ¡Gracias!